Por el oficial de operaciones, coronel diplomado de Estado Mayor, Pastor Ruperto Ferreira. Oficial de personal, capitán de navío, diplomado de Estado Mayor, Roberto Centrion Silva. Conductor, suboficial, principal transportista, Carlos Yuzano. Oficial de logístico, coronel diplomado de Estado Mayor, Abundio Garay Rodríguez. Oficial de inteligencia, teniente coronel diplomado de Estado Mayor, Abil Ayala Catebeque. Aljunto de operaciones, capitán de fragata, diplomado de Estado Mayor, Filemón Duarte Acuña. Aljunto de logística, teniente coronel diplomado de Estado Mayor, Gustavo Arza Candia. Aljunto de inteligencia, capitán de fragata, diplomado de Estado Mayor, Juan Rotela Martínez. Oficial de comunicación social, capitán de navío, diplomado de Estado Mayor, Isidro Escobar Godoy. Aljunto de comunicación social, mayor diplomado de Comando y Estado Mayor, Alberto Shud Bausher. Oficial de comunicaciones, coronel diplomado de Estado Mayor, Jorge Sosa Rosso. Esta primera agrupación de desfile la encabezan tres grupos que demostrarán con sus atuendos tradicionales toda la rica y bella historia de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación. La primera unidad de caballería organizada en forma permanente con sus cuadros completos de oficiales y tropas fue el regimiento escolta presidencial denominado Acá Carayá. A inspiración e iniciativa del organizador y fundador del ejército de la incipiente República del Paraguay, el entonces brigadier general Francisco Solano López Carrillo. Quien a su regreso de Europa, allá por el año 1835, y en su carácter de ministro de guerra y marina, se destinó a prestar servicios como escolta de su padre, don Carlos Antonio López. Su primer comandante fue el coronel Paulino Alem, y el uniforme tradicional de dicho regimiento hasta la fecha no ha variado, notándose en él un ligero tono francés, con algunas modificaciones apropiadas a nuestro medio, pero con ciertos rasgos del uniforme del Palacio de las Tullerías de la era napoleónica.